Bueno, para empezar estamos aquí en la rueda de Chicago que nos tocó subirnos así se llaman estas cosas, ¿no? Yo qué sé, a mí nunca me ha gustado No sé Bueno, sí La rueda de Chicago de Chicago porque la primera fue construida en Chicago no sé qué año digo yo nos tocó subirnos así como que mientras camina, súbase ustedes fue exitoso y como ven como en lote world la cultura coreana ¿verdad? Sí, el número 3 Tenemos rayados Fanny Mira, hay hasta la hora que tiene que llamar ah no, ¿cuándo dice? La altura 172, 15 años Sola, solo mujer Ay, por Dios ¿Y si es niña? Bueno, aquí lo dejamos Ay, aquí en un que me hace se ve ¿Qué? A mí me gusta ver así para abajo A mí no Yo puedo ver así, mira Pero yo no puedo ver hacia abajo Pero así No me, me da miedo Como acaba de abrir pues casi no hay, o sea nada de gente Así es súper tranquilo Pienso que pues el domingo es para así Y esa es la montaña justa a la que nos iremos a subir No, no, no No, no